Mátala, mátala Grámalo, grámalo Grámalo bien, grámalo bien, para que me lo pases Chata Grámalo, grámalo Grámalo, grámalo Grámalo, grámalo ¿Vas a salir o qué? No No, pero no No, pero no Grámalo bien, güey, eh Lo voy a pasar a la muestra, güey El gato, que se quiere el león No manches, Chata, te gane ese gatito Chata, déjalo Chata, déjalo No No, pero si hubiera sido cabrón a la tarde, se hubiera que morrido Sí No 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 Chata 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 ¡Gracias!